Quiero verte la cara Brillando como una esclava negra Sonriendo con ganas Lejos, lejos de casa No tengo nadie que me acompañe A ver la mañana Ni que me dé la inyección a tiempo Antes que se me pudra el corazón Ni caliente en estos huesos fríos Nena Quiero verte desnuda El día que desfilen los cuerpos Que han sido salvados Nena Ni a una autopista Tenga infinitos carteles Que no digan nada Y realmente quiero que te rías Y que digas que es un juego no más O me mates este mediodía Nena Entrando al cuarto Volando bajo La lombra ya está cerca De tu cara negra Quiero quedarme No digas nada Espera que las sombras Se hayan ido Nena Tengo mi cara azul Mi pelo hasta los hombros La luz total La espada brindadora ¿No ves que blanco soy? ¿No ves? ¿No ves que blanco soy? ¿No ves? Quiero quemar de a poco Las velas de los barcos anclados En mares y lados ¿No ves que blanco soy? ¿No ves que blanco soy? Nena Este infierno fue malo Y creo que olvidé mi sombra En un subterráneo Y tus piernas cada vez más largas Hacen que no quiera volver atrás La ciudad se nos me averriza Nena Sonido de un subterráneo Sonido de un subterráneo ¡Gracias! ¡Gracias!